Además de telenovelas, la Televisión Nacional ofreció en 2013 programas de todo tipo, siendo una de las apuestas más fuertes del año, en el caso de Venevisión, el reality todo por la corona, la oportunidad de que el público viera por primera vez el proceso de preparación de las competidoras al Miss Venezuela. Todo lo que se haga aquí con respecto a las Misses es un tiro al piso, porque bueno, 7.000 universos, 6.000 mundos, bueno, todo ese contaje que se hace con respecto a las muchachas de Venezuela que se van a los concursos internacionales. Como producto televisivo, como producción televisiva, yo pienso que estuvo muy bien, porque Venevisión, que es lo que va a ser un poco su política de ahora en adelante, desde que se convirtió Cisneros Media en un gran conglomerado, que es coproducir. Entonces estuvo metido Sony Entertainment Television de alguna manera y Entertainment en la parte final de la alfombra roja. Y bueno, tenía todos los elementos típicos del reality show, las intrigas entre las muchachas, estas historias paralelas, que muchos sabemos que son inventadas a veces, pero supieron un poco, o sea, lo hicieron bien, lo hicieron una imitación burda, que es lo que ha sido tradicional en la televisión venezolana. Que aquí entonces existe The Voice y hacen una cosa horrible que se llama Talentum, por ejemplo, que es una cosa que es vergonzosa. Fue uno de los programas de mayor complejidad, en un año, cuando las críticas al quehacer televisivo tienen mucho de dónde cortar. Te hablo del caso de Sábado en la Noche, que a mí me parece un programa deleznable, como periodista del espectáculo me parece un programa deleznable, pero tú no puedes hacer un programa vendiéndose a la gente como periodismo del espectáculo cuando es una vulgar revista de chisme. Entonces, y además de un programa que es un catálogo de intercambio, que las chicas están más pendientes de decir las flores de este programa la puso tal, o la torta me la hizo tal, o el vestido que tengo puesto me lo hizo, me enganito de tal. Entonces, encima de eso, subrectriciamente se meten zancadillas y no se lo discuten en el programa. Entonces, ¿eso qué es? ¿Un reality show? ¿Un programa de chisme? Es todo menos un programa medianamente serio de lo que debería ser la información de Farandrol. Te da para ser hasta un programa simpático, ligero, movido, pero lo que no puedes hacer es esto, con todas estas características que ya te mencioné. Y ese programa que tú hablas es muy mal producido. En televisión no se va a hablar. La imagen está, eso es elemental del que estudia televisión, la imagen tiene que sobreponerse al bla bla. Justamente en Globovisión se vivió uno de los momentos más intensos del año en el mundo de la pantalla chica. Su venta y posteriores cambios son tema obligado al momento de hablar de Televisión Nacional en el año 2013. Al menos muchos colegas periodistas siguen trabajando. Me niego a evaluar lo que hay por delante, lo que hay por detrás. Yo creo que no vale la pena. Claro que valdrá la pena discutirlo más adelante. Al menos se salvó una fuente de trabajo. También pienso que todavía es muy pronto para sacar ciertas conclusiones. Efectivamente hay un cambio, efectivamente ha salido gente de entrada otra gente, pero también creo que está muy fresca todavía ese cambio como para que uno saque unas conclusiones más profundas. Globovisión no ha demostrado que es un canal gobernero. Benevisión tiene unos nuevos dueños que tienen su propia opinión sobre cómo manejar la noticia. Entonces, bueno, ahí yo he visto todavía programas donde hay voceros de la oposición. Vladimir Villegas tiene un programa, Sergio Noveri, que es inconfesable de ser del gobierno. Tiene su programa, los noticieros son realmente equilibrados. Hay programas muy malos, como uno que pasa a medianoche, pero eso no por gobierno, sino porque el programa como tal es malo. Yo creo que con Globovisión hay que tener un compás de espera. Yo pienso que Globovisión no se ha vendido, como mucha gente dice, y tendríamos que hablar entonces de lo que era Globovisión antes. Pero no solo Globovisión ha tenido cambios. En la tele hubo varias alineaciones directivas y pocos resultados que mostrar en un canal que aún lucha por consolidar una oferta en su pantalla para Venezuela. Yo creo que hay que hacer un concurso en la tele a ver qué tren ejecutivo dura en la tele más de un año, o año y medio. Ahí hay un gran problema con el dueño de la tele, que es el señor que tiene la concesión, entonces él convoca a un grupo de gente que general suele saber de televisión, le da primero todas las herramientas para que pongan a funcionar el canal y después, bueno, se la deja de dar. Parece que hay un problema de deudas y todo. Yo pensaba que Germán Pérez Náñez, que era un hombre probado en la televisión, podía durar más y bueno, no duró. En cuanto a que es un tema colateral a la tele, que es el del señor José Gregorio Aranjo, bueno, lo más destacado de la tele, que no tuvo nada que ver con ella, fue ese escándalo realmente deprimente, que es la meada del año. En la televisión pública también hubo momentos cumbres. Uno de ellos, la salida del aire de Mario Silva y la hojilla, su sustitución por los papeles de Mandinga y luego la rápida expulsión de su conductor Alberto Nolia de la pantalla de mayor alcance del Estado. Yo pienso que BTV debería ser lo que fue siempre, o sea, un canal de verdad del Estado y no del canal de gobierno. Eso sabemos que no se va a dar, eso sabemos que es mucho pedir, pero es un avance, por lo menos que se esté saliendo de personajes tan nefastos como estos, como Mario Silva, como Noblia, como Pérez Pirela, que ojalá que lo dejen en Maracaibo y trabajando allá en algo, en un campo petrolero, en lo que sea. Ese caso es como el extremo de lo que ocurre cuando tú al conductor del programa le das una cancha completamente abierta y eso se tarjeviza y se convierte en cualquier otra cosa que no es lo que debería haber sido originalmente el programa. Más allá de alineamientos políticos, lo que tú quieres que pueda tener el canal, pues también tiene que haber cierto camino que es lo que debería ser el programa, pues la función de estar ahí y no que se convierta netamente en una tarima para que una persona diga lo que le provoque, lo que le den gana, tenga o no tenga razón cuando le dé la gana, sin respetar nada, sin cumplir los mismos alineamientos de ley que tú mencionabas, que tenemos ahora restricciones, que te cambiaron un poquitico lo que son las novelas hoy en día. Estas personas pues ni siquiera respetan esas cosas. Quizá la apuesta que llevó más aplausos este año la tiene Televene, con Luis Olavarrieta y su Detrás de las Cámaras. Tú ves que sale un programa como Detrás de las Cámaras, por ejemplo, que para mí ha sido uno de los logros que ha tenido la televisión este año. Un programa donde se trata la farándula con rigurosidad, donde se trata a los artistas con respeto, donde se les da la oportunidad de exponer sus cosas. ¿Y cuál ha sido el secreto? Bueno, ha sido muy hábil el productor de este programa, Luis Olavarrieta, porque los artistas se sienten cómodos, se sienten seguros, se sienten respetados. Desde mi punto de vista, el mejor programa de este año en producción nacional que se hizo en televisión es indudablemente Detrás de las Cámaras, de verdad lo digo sin ninguna duda. El año cierra con pocas telenovelas y sin demasiadas glorias que mostrar en la televisión venezolana, pero con canales ofertando para 2014 una pantalla variada que compite, ahora más que nunca, con los contenidos ofrecidos por las cableoperadoras. ¡Suscríbete al canal!